Música 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 ¡Oh, salgarte paz! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Ni no puedo creerás! No mereces el comienzo y no para ni la paz No mereces una broma, no estás con los ciencias No me cuento, no me cuento, no estás guardado No eres tiempo, no eres tiempo, no hay nadie como a ti ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Siega feliz! ¡Ni no hay paz! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Ni no puedo creerás! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Mi maricosa y mi paz! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Ni no puedo creerás! ¡Felicidad! 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 ¡Ni no puedo creerás! ¡Felicidad! 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 ¡Mi maricosa y mi paz! ¡Felicidad! 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 ¡Ni no puedo creerás! ¡Bravo! Ahora sí, ya está un poquito mejor Ahora sí, ya está un poquito más De la vida y el amor Subimos el triunfador De la vida y el amor Y seguiré Dando felicidad De la vida y el amor 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 Subimos el triunfador De la vida y el amor 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 Subimos el triunfador 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 Esa es la vida, algo que me da, y sin ver, es así que me da, y 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 me da. Cierra los ojos y conmigo recordemos, aquellos días del feliz año pasado, cuando tapábamos y sin otras manos, su enamorado, tu enamorada, cuando tu puestos te llamas se alimentaban, cuando vivimos en nuestra primavera, cuando reías y también cuando llorabas, cuando entrababas, cuando me amabas. Cierra los ojos y conmigo recordemos.